Gracias, señora presidenta. ¿Es usted consciente de lo que acaba de decir, señor García Egea? ¿Aleí usted el papel que le han escrito? ¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Está usted invitando, señor García Egea, a que nuestros policías y nuestros guardias civiles... Silencio, por favor. ¿A ustedes no se les cae la cara de vergüenza de reírse en un día de luto oficial, señorías? ¿Está usted pidiendo, señor García Egea, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren por iniciativa e incitación de ustedes injustas? ¿Usted es consciente, en su enorme lucidez, señor García Egea, de lo que está diciendo aquí? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría. ¡Suscríbete al canal!